Una casa en el cielo, un jardín en el mar, un alombrero en el pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un atirtejo, una isla en tu alma, una puesta de sol, un tiempo y silencio, lindos y cantos, cielos y versos, goce y llenando. Un crecer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, un tiempo y silencio, lindos y cantos, cielos y versos, goce y llenando. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alombra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un atirtejo, un atirtejo, una isla en tu alma, una puesta de sol, un tiempo y silencio, lindos y cantos, cielos y versos, goce y llenando. Gritos y llenando. Gritos y llenando. Cielos y versos, goce y llenando. Cielos y versos, goce y llenando. Gracias.